En más de una ocasión he meditado dejar este apostolado. Me evitaría muchísimos problemas. He pensado, por ejemplo, seguir siendo un sacerdote normal, es decir, dedicarme a mi parroquia, a mis actividades parroquiales y ya. Y yo estoy seguro que si lo dejo, el mundo no se acaba, el mundo va a continuar y no estaría haciendo nada malo. Ahora bien, si se estaría dejando de hacer mucho bien, que yo sé, y ustedes son testigos, este apostolado hace. ¿Por qué les digo esto? Hoy el Evangelio nos da un mensaje muy importante para todos aquellos que quieran renunciar, para todos aquellos que están pensando darse por vencido. El Evangelio de este día es Juan 14, del 27 al 31. Dice Jesús, mi paz les dejo, mi paz les doy, pero no se las doy como la da el mundo. ¿A qué se referirá esto? ¿Cuál será la diferencia? El mundo propone una paz como una simple ausencia de problemas. Estar tranquilo, irme por allá a un bosque, a una montaña, respirar aire puro. Eso es tranquilidad, pero no es necesariamente paz. ¿Cuál es la paz que Dios me da? La paz que Dios me propone es que a pesar de la tormenta, a pesar de la dificultad, a pesar de las críticas, persecuciones, yo pueda seguir adelante, yo pueda seguir haciendo el bien, pueda seguir siendo fiel. Es la paz que vemos en los mártires, por ejemplo, que a pesar de la persecución mueren con una sonrisa, que a pesar de los ataques siguen haciendo el bien. Esa es la paz que da Jesús. Quiero darte este día tres consejos. Si tú quieres renunciar, si tú piensas que estar en paz es renunciar, que librarte de problemas es dejar de hacer el bien o dejar de perseverar en las cosas de Dios. Tres cosas que hoy te quiero recordar. Primero, Dios te ha hecho capaz. Dios te ha dado dones, cualidades y por eso te ha llamado ahí donde estás, porque tú eres capaz de dirigir esa familia, de dirigir ese grupo, de acompañar a esa persona. Tú eres capaz porque Dios te ha hecho capaz. No te ha hecho cualquier creador. Te ha hecho el creador del mundo. Tú eres capaz. No te olvides de eso. Segundo, puedes renunciar a eso que estás haciendo y probablemente te evitarías muchísimos problemas, como yo te lo he compartido anteriormente. Probablemente descansarías más, estarías con más tiempo libre. Probablemente estarías más tranquilo. Pero te recuerdo algo. Dejarías de hacer mucho bien. Te desperdiciarías. Porque esos dones que Dios te ha dado es para que los pongas en práctica, para que los compartas en tu comunidad. Y eso, lógicamente, puede despertar envidias, puede despertar comentarios, pero estás haciendo el bien. Persevera. No te desperdicies. Tercero, eso sí, los problemas, los ataques, las dificultades. Enfréntalos, no como los enfrenta el mundo. Dando golpe con golpe, odio con odio. Si me provocan, vuelvo a provocar, ataco, etc. No, así responde el mundo. Enfrenta como cristiano los problemas. Si te provocan en público, no respondas a esa provocación. Habla con esa persona en privado. Si te atacan por hacer el bien, nunca olvides que tú lo estás haciendo no por quedar bien. Lo estás haciendo porque amas lo que haces y amas a Dios. Si te persiguen, no olvides que el premio no es en este mundo. Es en la vida eterna. Eso es lo que mantiene la paz. Eso es lo que mantiene la sonrisa en eso que hacemos. Esa es la paz que nos da Jesús. Por eso, si estás queriendo obtener la paz, renunciando, ese no es el camino del cristiano. Dios te sostiene. Dios te mantiene. Dios te levanta aún en medio de las dificultades, aún en medio de la tormenta, aún en medio de la tempestad. Ahí te ayuda a perseverar. Ánimo. Confía en Dios. Él te ha hecho capaz. Él no quiere que te desperdicies. Y Él te ayuda, te anima a que enfrentes las dificultades como cristiano. No le pidas al Señor que te quite los problemas. Pídele que te dé esa anhelada paz. Y cuenta con mi oración. Que el Señor te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un excelente día. Soy el Padre San. Y no se olviden de rezar por mí y por este apostolado. Amén.